Una mañana fría y gris de noviembre de 2016, en una plaza cubierta de nieve, delante del Kremlin, en Moscú, se congregaba un pequeño grupo de personas. Estaban allí para asistir a la inauguración de un monumento en honor del gran príncipe Vladimir, que gobernó la Rus de Kiev, el primer estado ruso, entre los años 980 y 1015. Según la leyenda, Vladimir de Kiev fue bautizado en el año 988 en Crimea, entonces parte del Imperio Bizantino, y con ello inició la conversión de su pueblo a la Iglesia Ortodoxa Oriental. A la inauguración de su estatua asistieron los principales líderes religiosos de Rusia, el patriarca de Moscú y de todas las Rusias, el ordinariato católico, el gran muftí, el rabino mayor y el maestro principal de la sanga budista, ataviados con sus coloridos ropajes. La figura de bronce portaba una cruz y una espada, y tenía una altura de más de 20 metros. El monumento era el último de una larga serie de santuarios de dimensiones colosales, dedicados a Vladimir, erigidos todos ellos después de la caída del comunismo, y en el mismo estilo nacional kitsch ruso, que llegó a ser tan popular durante el siglo XIX. Otras ciudades rusas, Bélgorod, Vladimir, Astrakán, Bataisk y Smolensk, habían erigido también sus monumentos al gran príncipe, valiéndose tanto de la financiación del Estado como de las suscripciones públicas. La estatua moscovita estaba financiada por el Ministerio de Cultura, una sociedad de historia militar y un club de motociclistas. Otro, Vladimir, se encargó de pronunciar el discurso de inauguración, el presidente Putin. Este consiguió transmitir la sensación de que se estaba aburriendo incluso mientras hablaba. Vladimir Vladimirovich parecía estar deseando que la ceremonia finalizara lo antes posible. Y quizá esa fue la razón por la que empezó antes de lo previsto, cuando el director de cine, Fyodor Bondarchuk, quien se había pronunciado abiertamente a favor de la reciente anexión de la Crimea ucraniana por parte de Rusia, le entregó el micrófono. Putin, leyendo el guión con voz monótona, señaló lo simbólico de la fecha de aquella inauguración, el 4 de noviembre, día de la unidad popular de Rusia. El gran príncipe, proclamó, había unificado y defendido el territorio de Rusia mediante la fundación de un estado fuerte, unido y centralizado que aglutinaba a diversos pueblos, lenguas, culturas y religiones en una vasta familia. Los tres países actuales, cuyos orígenes podrían rastrearse hasta la Rus de Kiev, Rusia, Bielorrusia y Ucrania, prosiguió Putin, eran miembros de esta familia. Eran un solo pueblo o nación, con unos mismos principios cristianos, una misma cultura y una misma lengua, lo que, indicaba Putin, formaba los cimientos eslavos tanto del imperio ruso como de la Unión Soviética. En este mismo argumento insistió el patriarca Cirilo, que intervino a continuación. Si Vladimir hubiera seguido siendo pagano, o si hubiera mantenido su conversión en secreto, no existirían ni habrían existido Rusia, ni el gran imperio ruso, ni la Rusia contemporánea. Natalia Solzhenitsyn, la viuda del escritor, pronunció el tercer y último discurso. Fue breve y tuvo un tono distinto. La traumática historia de la Rusia del siglo XX, dijo, había dividido al país y, de entre todos nuestros desacuerdos, ninguno nos enfrenta tanto como nuestro pasado. Terminó haciendo una invocación al respeto por nuestra historia.